Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos al video de los itinerarios de Londres. ¿De dónde surge esta idea? Pues en el video de la guía completa de Londres que visitar, especialmente si es tu primera vez, hablábamos sobre qué haría yo si estuviera tres días en Londres o siete días en Londres. Por otro lado, mi mamá está haciendo un Eurotrip, un Eurotour, un viaje europeo de tres meses. ¿Y quién creen que le ayudó a planear su viaje? Yo merita. Entonces, he estado fascinada planeando viajes y pensando cómo qué hacer en las ciudades si tienes tres, cuatro días o siete días. Entonces, vamos a comenzar tres días en Londres. Entonces, vamos a comenzar. El video está dividido en dos. La primera parte, tres días en Londres. La segunda parte, una semana o siete días en Londres. ¡Comencemos! Lo primero que haría sería visitar el Palacio de Buckingham y ver el cambio de guardia. Recuerda que este sucede temprano en la mañana, 11 a.m. Así que, si llegas a estar aquí para el cambio de guardia, perfecto. Si no, puedes ir buqueando tus tickets para el Palacio de Buckingham. Recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción. Después de salir del Palacio de Buckingham, me dirigiría a St. James Park. Esta zona es preciosa para recorrerla caminando, andando, recorriendo sus múltiples lados, ver el lago, ver todos los animales que tienen, como pelícanos, cisnes, pajaritos, ardillas, etcétera, etcétera. Y justamente, si tú sigues bajando por el St. James Park, llegarás hacia la zona de Westminster, donde está el Parlamento y el Big Ben. Dependiendo de cuántas horas tengas en tu día número uno en Londres, si es un día completo o si llegaste a las 12 del día, tal vez podrás reservar los tickets para la abadía de Westminster y entrar a verla, aunque sea un paseo o un recorrido de dos horas, o tal vez no tengas tiempo y mejor te dé la oportunidad de ver el atardecer la tarde por esta zona. Si es así, te recomendaría estar en el atardecer en el puente de Westminster, justo enfrente del Big Ben, porque podrás aquí tener un panorama y una vista súper clásica y típica de Londres. Ahora es importante mencionar que si tienes todo el día y vas a hacer en la mañana Buckingham Palace y en la tarde Westminster Abbey, tienes que comer. Entonces, en los alrededores de St. James Park hay varios pubs. Vas a ver que en la caja de descripción te dejo también muchas recomendaciones, pero yo, honestamente, la mayoría de los pubs que fui, tradicionales y muy auténticos, se come bastante bien. Y si no, hay un pub que se llama Weatherspoons, que es una cadena de pubs. Cada uno tiene su nombre. Nosotros fuimos al de Ice Wharf, pero que se come muy bien y por las tardes tienen promociones así como por 14 libras, una cerveza y el Fish and Chips, así que te recomiendo checarlo. Después de comer en los alrededores de St. James Park, entonces te moverías a la zona de Westminster, ver la abadía, tal vez como a las 4 o 5, y después ir al Big Ben, cruzar el río y caminar por esta zona. Recorrer el Támesis para mí siempre ha sido una de las actividades favoritas que hacer en Londres y que vale la pena porque es una forma diferente de conocer la ciudad y tal vez no es que tengas un itinerario o una zona a la que ir, sino que simplemente te dejas llevar, caminas por ahí, vas a un pub, te tomas una cerveza o encuentras otro lugar para cenar. Día número 2 lo dedicaría a los museos y la cultura. Sí, para muchas personas esto va a ser demasiado, así que si solamente vas 3 días te recomendaría elegir solo un museo para este día y tal vez otro museo para el día número 3. Pero si tú eres como yo, amante de los museos, en la mañana lo primero que vas a hacer es ir al Museo Británico, al British Museum. Abren a las 10 de la mañana y ya empiezan a tener entradas. Recuerda que es 100% gratuito si reserva tus tickets y tus entradas con antelación. Después me iría caminando a la zona de Covent Garden, que es muy, muy bella, y almorzaría por aquí. Covent Garden tiene bastantes food trucks o, bueno, estos stands de comida y zonas donde comer. Así que no solamente estarás paseando y conociendo esta zona, que también es una zona de tiendas por si quieres comprarte algo, pero que aquí mismo vas a comer, vas a tomar algo, vas a descansar tus lindos pies para, por la tarde, ir a la Galería Nacional y al Trafalgar Square. Esta zona, como ya te he comentado, merece mucho la pena recorrerla caminando, pero también merece la pena entrar a la Galería Nacional, que por cierto, es gratis. Y sí que puedes ver obras o piezas de arte muy distintas a las que tiene el Museo Británico. Como ya mencionaba en mi video de los 10 imprescindibles, en el Museo Británico es más como los egipcios, los fenicios, historias de distintas partes de África, de Asia, de Japón, la Rosetta Stone, pero aquí más bien nos dedicamos al arte de bastantes siglos. Y pues bueno, Londres siempre ha sido una ciudad cosmopolita, donde querían viajar muchísimos artistas. Así que vale la pena si te gusta el arte desde el siglo VIII hasta el siglo XIX, por ponerlo de alguna forma. Y bueno, por la noche, dos recomendaciones. Ir a West End o ir a Soho. En Soho hay muchísima vida nocturna, hay muchísimos pubs, también es una zona de musicales, aunque la zona de musicales más conocida es West End, en Soho hay muchísimo. Y bueno, yo sí te recomendaría experimentar la vida nocturna en Londres, porque hay muchísimo ambiente. El día número 3 es una mezcla de todo, porque dependerá cuándo estés ahí. ¿A qué voy con esto? Si para el día número 2 pensaste que ir a dos museos es demasiado, podrías hacer un museo aquí por la mañana, empezando fresquito. También podrías ir a London Eye y en la mañana tener estas vistas panorámicas imprescindibles. Y después de ir a esta zona, asistir a un mercado. ¿Qué tipo de mercados? Como ya te lo mencioné en mi video de mercados, que te dejo por aquí arriba y en la caja de descripción, puedes ir a Borough Market, que está en la parte sur. Tendrías que tomar el metro para llegar ahí, pero es enorme, lleno de comida. Y la verdad es que sí vale la pena. Podrías también ir a Camden Market, donde no solamente tienes comida y food trucks y gastronomía internacional, sino que también hay muchísimas tienditas de artesanos, artistas, locales. Hay diseñadores de ropa, de zapatos. Hay tienditas como de belleza orgánica o productos hechos en casa. Todo vale la pena. O si el día número tres es un viernes o un sábado, puedes ir a Notting Hill. Es que Notting Hill es un imperdible. Pero ¿qué pasa? Que aunque hay varios puestitos abiertos durante toda la semana, lo fuerte fuerte de Notting Hill es viernes y sábado. Así que yo te recomendaría que si estás ahí un sábado, no te lo puedes perder. Y bueno, esto ya empieza a ser un día bastante llenito, como lo has visto en los otros dos días anteriores. Yo terminaría yendo por Piccadilly Circus o Oxford Street, toda esta zona de compras, de mucho, una zona bastante turística, pero que en Londres por la noche se puede ver bastante lindo. O tal vez este sea tu día de transferirte o de regresarte a tu casa. Así que ya con tres días, vaya que los llenamos bastante de actividades por hacer. Ahora comienza la parte dos de este video. Y digamos que a estos tres días que ya hicimos, le vamos a añadir día cuatro, cinco, seis y siete. Para el día número cuatro, vamos a parar tantito. Y aquí te propondría varias cosas. Número uno sería hacer una excursión, por ejemplo, a Bath, que está súper cerca de Londres. Tiene estos baños y ruinas súper clásicos, bastante populares. Yo nunca he ido, pero te lo recomendaría. Este día también lo puedes aprovechar, por ejemplo, para hacer uno de los museos que no hiciste en el día número dos. Entonces, si fuiste al British Museum en el día número dos, pero no fuiste a la Galería Nacional, puedes ir a la Galería Nacional. O, por ejemplo, en nuestro día número uno, si no pudiste entrar al Buckingham Palace o no pudiste entrar a la Abadía de Westminster y te quedaste con las ganas, este va a ser el día para hacerlo. Lo haría cualquiera de estas actividades tempranito en la mañana para que por la tarde te des un día de compras, de recorrer la ciudad y de no tener un itinerario tan apretado, ¿sabes? Porque cuando vas a un museo, pues tienes que comprar las entradas, reservar con antelación el horario en el cual vas a asistir. Así que este día, la tarde nos la podemos dejar para nosotros. Uno, puedes descansar en tu departamento, Airbnb, hotel, donde sea que te estés quedando. Dos, te invitaría a recorrer la zona donde te estés quedando. Muchas veces nos quedamos, no en el centro centro de las ciudades y nos quedamos en otros barrios que honestamente valdrán la pena visitar. Yo ahora que estuve, me estuve quedando en la zona de Chisic, más por el oeste y hay días que me quedaba por esa zona porque había muchísimo por hacer como un mercado de quesos. Ya con eso te lo digo todo. Vamos ya al día número 5. Volvemos con más actividades, parques y palacios. Empezamos por Hyde Park, que es bastante grande. Aquí encontramos The Serpentine Gallery, que es totalmente gratuita y de libre acceso, así que lo puedes recorrer. Tiene una zona con botecitos, así que si te vas temprano por la mañana, digamos a las 10, 11, sin que esté el sol tan fuerte, podrás estar en estos botecitos, tal vez comer por esta parte. Hay un pub que me gusta muchísimo que se llama The Swan, que está justo afuera de Hyde Park. Te lo recomiendo bastante comer ahí. Es uno de los mejores fish and chips que he probado. Pero ya que estamos en esta zona, ya te comentaba que los Kensington Gardens están prácticamente pegados a Hyde Park. Entonces nos vamos a ir a recorrer esta zona y podrías entrar al Kensington Palace. Por aquí podrás tomarte un té, un café, tiene una tiendita y una terracita con una cafetería muy linda afuera. Pero también puedes entrar al palacio, que es la residencia, o bueno, ha sido la residencia de los monarcas desde hace muchos años. Y ya con esto tenemos el día bastante lleno, aunque por la tarde también puedes recorrer toda esta zona de los alrededores, que es una zona muy chula, como más lujosa, con varias tiendas. Y también en las tardes que termines temprano, por ponerlo de alguna forma, te recomiendo pasarte a librerías como Don't Bookstore o Waterstones, porque a mí es algo que me encanta. El día número 6, otro museo, el Tate Modern. Cambiamos un poco de panorama, como bien lo dice su nombre, es un museo de arte moderno con exposiciones increíbles. Y a ver, yo aquí me podría quedar hasta dos o tres horas, porque usualmente tienen aquí más de una exposición, es decir, tienen dos, tres y hasta cuatro exposiciones. La exposición estándar es gratuita, pero ya de ahí en fuera tienes que pagar un precio. Recorrería por esta zona y me iría a comer al Borough Market, pero si ya lo visitaste en nuestro día número 3, me iría a Camden Market, por ejemplo, a Spitafields Market, a Seven Dials Market, a cualquiera de estos mercados que, bueno, si vas con acompañantes, cada uno podrá escoger lo que quiere comer y que también se me hacen parte imprescindible de la experiencia de estar en Londres. Por la tarde, volvería a recorrer el Támesis y tal vez aquí haría un crucero del atardecer, porque vale muchísimo la pena, es un río precioso y siento que da una experiencia bastante única, porque puedes recorrer andando, pero verlo ahí desde el agua, como que el panorama se ve muy diferente, haría esto al atardecer y después por la noche me iría a un pub, también por el Támesis, qué ganas de volver pronto. Para el día número siete, lo dedicaría a barrios y cultura alternativa. ¿A qué me refiero con esto? Con barrios, sí, de casualidad, tu número día siete es en viernes o sábado, iría a Notting Hill, pero si ya has asistido, como lo mencionaba antes, sí que iría a uno, a Camden Market, o más bien, iría por la mañana a Camden Market, es enorme, así que bien, te puedes pasar unas tres horas aquí, puedes comer por aquí o almorzar, a lo mejor si estás aquí de diez a una, puedes almorzar algo y por la tarde o ya para comer me iría a la zona de Brick Lane. Me gustó muchísimo esta calle, se le conoce como la calle asiática con muchísimas tiendas de India, de Pakistán, de otras partes de Asia, bueno, es que hay de todo y algo por lo que es bastante popular Brick Lane es por sus tiendas vintage o bueno, el vintage shopping en general. De hecho, hay muchísimas tiendas de vintage shopping pero aquí hay un sitio al que le llaman la meca de lo vintage de lo segunda mano que es todo un sótano con sus propios puestitos ¿cómo lo describo? Bajas al sótano y hay puestitos de distintas tiendas vintage cada uno con su toque particular vale muchísimo la pena yo no me compré nada pero ya simplemente con recorrerlo con ver la moda me encantó eso sí, algo que es muy característico de esa zona es su comida entonces encuentras comida súper internacional y yo aquí me compré un bagel porque había todos caminando y se han vuelto como que bastante famosos bastante famosos estaba buenísimo y tal vez este día volvería a aprovechar para salir por la zona de Soho por salir por Covent Garden en la noche la verdad es que hay muchísimo que hacer pero bueno eso va a ser todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado este concepto donde ya te hice la chamba ya te hice el trabajo si planeas ir a visitar Londres por este periodo de tiempo o inclusive más días 10 días 15 días creo que ya te di bastantes ideas de cómo acomodarlo por zonas en la ciudad así que bueno hazme saber por los comentarios si te gustó este concepto si quieres que lo repita para otras ciudades eso va a ser todo por el video del día de hoy te mando un beso y un abrazo te dejo por aquí una lista de reproducción con todos los videos de Londres y de otros lugares en Europa que ya he visitado y también te dejo por aquí un video que el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar recuerda darle like suscribirte comentar nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!